El nuevo delantero de Alianza Lima, Cristian Zúñiga, se siente ilusionado por llegar al club donde han salido jugadores como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Además, agregó que espera superar lo hecho por sus compatriotas que militaron en el equipo blanqueazul. Alianza es un club que es de cuna de jugadores como lo han hecho Farfán, Paolo, muchos jugadores importantes que han pasado. Y ahora pues pienso también dejar huella de mis compatriotas colombianos que han pasado por aquí, como los Mal Expressor, los Pajoy, como los Montaño. Así que pienso que para mí va a ser un reto y también estar en esa historia como la han sido ellos. El ex atacante del San Francisco de Panamá espera poder levantar el título que se le echó esquivo al club íntimo en las últimas dos temporadas. Y mencionó que con su velocidad y sus goles espera que esta ilusión se haga realidad. Los retos que me pongo es tratar de salir campeón también con el club, que todo futbolista quiere donde llegas. Así que nada, esperemos cómo va avanzando la temporada. Pienso aportar también mis goles, mi carácter, la velocidad, la entrega también. Y espero también ganarme la hinchada con goles, con sacrificio y mucho corazón. Sobre la noche blanqueazul, Zúñiga se mostró emocionado por disputar este partido ante Millonarios de Colombia e indicó que si le dan algunos minutos va a demostrar por qué llegó a Alianza. Es emoción, es emoción porque a jugar contra un equipo de mi país uno piensa demostrar también un equipo millonario que es también uno de los grandes en Colombia. Si me dan los minutos pienso demostrar por qué me trajeron, por qué Alianza se interesó en mí. Y nada, pienso que va a ser una bonita noche y espero que la hinchada y todo nos acompañe en ese día.